Salió de su casa en San Vicente, sin imaginarse que ese día sería su último en esta tierra. Se trata de un joven de sólo 17 años, identificado como Daniel de Jesús Bonilla Climaco, quien fue blanco de la delincuencia en la colonia El Encanto del municipio de Jiquilisco, la tarde de este pasado domingo, recibiendo varios impactos de bala que le cegaron la vida. A eso de las 17 horas, más o menos, en el municipio de Jiquilisco tuvimos un homicidio, se dio en la cancha de la colonia El Encanto, esto es jurisdicción de Jiquilisco, y en el hecho participaron varios sujetos, llegaron al momento que estaba el joven, porque es un joven, él es Daniel de Jesús Bonilla Climaco, de 17 años de edad. Él había llegado a jugar y procedía del cantón San Carlos Lempa, Tecoluca. Él había llegado a compartir el evento deportivo e ingresaron de 4 a 5 jóvenes también a interceptarlo donde estaba él y le dispararon e inmediatamente salen huyendo. El hecho ocurrió aproximadamente a las 5 y 30 de la tarde, cuando vecinos escucharon varias detonaciones en la cercanía de la cancha de fútbol de la localidad y fueron ellos quienes alertaron a las autoridades policiales. De los jóvenes que llegaron a ocasionarle las lesiones a la víctima, pues tenemos capturado a dos, uno de ellos es Mauricio Ernesto Flores Rodríguez, de 18 años de edad, este es alias El Pequeño, y él reside también en el segundo pasaje de la colonia del Encanto de Jiquilisco. El segundo detenido es Salvador de Jesús Enrique Campos, de 18 años de edad, es alias El Chamba, y también reside en el segundo pasaje el polígono de la colonia del Encanto de la jurisdicción de Jiquilisco. En este caso, lo importante es que teníamos nosotros la seguridad en los alrededores de la cancha, pues hubo persecución y se aprovechó la flagrancia. En este caso, se presume habrían participado 5 supuestos pandilleros de la Mara 18 de esa zona, por lo que las autoridades montaron un operativo logrando la captura de dos sujetos que se presume tuvieron participación directa en los hechos. De los 4 o 5 que llegaron, se han logrado capturar 2 en flagrancia, que en cuestión de 10, 15 minutos, pues ya se habían capturado. Los detenidos negaron haber participado en el hecho de sangre y manifestaron que la policía los quiere incriminar. No, a mí supuestamente cuando me capturaron me dijeron que resistencia, por lo que yo venía. Ya llegando aquí fue que ya les dijeron que por homicidio. ¿Y los decían ustedes a la supuesta víctima? No, no, así que nosotros ni por cerca los conocemos. Pues allí montados los andan ellos, pues va. Y allí lo que les dijeron ellos que entregaramos quienes eran, pues va, y que los iban a dejar libres a nosotros, pues va, y que si no a nosotros los iban a montar el homicidio. Eso fue lo que me dijeron a mí, pues va. ¿Ustedes se dieron cuenta de esta persona? No, pues si yo ni sabía nada hasta que me fueron a sacar a la casa, pues si yo dormido estaba, pues va, de allí salí para el baño, me bañé, y me sacaron del baño, pues ya no lo... Para las autoridades policiales hay suficientes elementos de prueba para que estos sujetos sean procesados por el delito de homicidio en contra de este joven, que llegó a compartir un partido de fútbol y terminó tendido sin vida sobre la cancha. Para Noticieros Sucesos, Jorge Avilés.